Princesa Vale, al parecer, tiene un diario secreto, pero cuando nos acercamos, no nos deja saber qué es lo que está escribiendo. Parce, de seguro eso no es un diario secreto, debe ser una sopa de letras y la niña ya... ¿Me quieres ver a la estúpida? ¿Qué te pasa? La niña no está resolviendo una sopa de letras y nosotros aquí juzgándola, ella hace sopa de letras para no terminar así como yo. Soy intelectual, muy inteligente. No, no creo, a mí se me hace que está haciendo un plan maleo, no puedes hacerse de todos nosotros. Es un diario secreto, no creo que Princesa Vale vaya a hacer algo malo contra todos nosotros aquí en casa. Y dan lo que tiene de su libreta privada, o sea, su diario privado. ¡Se los dije! Es un diario secreto y debe de estar escribiendo cosas acerca de nosotros y por eso no nos deja saber qué es lo que escribe y también está guardando todos sus secretos allí. Hasta yo quiero saber, hasta yo quiero saber, pero no sé. Por si, espera, nos saca de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Sí, de ánimos. ¿Dónde van? Por si, mira. ¿Qué le sucede? Sí, sí. Sí, sí. Como fueras con las malas, me pongo violento y te voy a... ¡Ay! ¡No, no, no! Lo consiguió, lo consiguió. ¿Cómo que soy Ronald? Sí. ¡El chavo experto! Y he salido de la casa tres veces. Y luego voy a salir la fuerza. ¡No me desvieron! Siempre salgo la fuerza. Sí. ¡Vete! Está preparada Princesa Vale, siempre. No entiendo dónde sacó ese... ¡Hola, hola, cariños! Téanme bien a Chismografía, baile número 19. Cariño, ¿tu nombre? ¿También quieres alcohol? ¡Tu nombre! ¡Ay, Princesa Vale! ¡Ay, Princesa Vale! ¿Podrías contarnos un chisme muy secreto que guardas dentro de esa libreta? ¡No! Más bien ve y no sé dónde está. Tito parece que te cuente en otro chisme, pero yo no me voy a contar nada. ¡Pues sí! ¡Pérate! ¡Pérate! Y eso fue todo por el programa del día de hoy. No quedamos muy pronto. Creo que así no vamos a conseguir saber qué es lo que está escribiendo allí. ¡Voy para abajo! ¿Qué haces? Y se supone que dónde van a aparecer, porque si están allá tienen que estar acá. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Pues allá hay unas escaleras para bajar al tercer piso. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Allá no hay unas escaleras, solo queda lo que hay detrás del sofá y ya. Sí hay unas escaleras, pero este plano funcionó. Tenemos que dar algo mucho mejor. ¡Baja! ¡19! ¡Esconde, Princesa Vale! ¡Esta libreta! ¡Habla ahora! ¡No sé nada de la libreta! ¡Baja! ¡Baja saber algo! ¡Voy a acabar contigo si no nos cuentas! ¡No sé nada! ¡Baja! ¡Eres la mejor amiga! ¡Baja! ¿Qué haces? ¡No! 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 Hacemos una pijama, siempre es con la... ¿Qué haces, parce? ¡Au! ¿Y esa ferretería? Te colocaron brackets. ¿Qué? ¿Y qué tienes acá? ¿Te metieron una papa o una pijoleta ahí o qué? ¡Ay! ¡No me molestes! Bueno, esto es temporal, pero lo que no es temporal es el diario secreto de Princesa Vale. ¿Qué es lo que ella escribe ahí? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¡No sé! ¡Nunca nos deja ver! ¡Pero tú eres la mejor amiga! ¡Pues yo sé! ¡No! ¡No! No, 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 no con la violencia. ¿Y tú qué sabes? ¿Se supone que eres la prima? No, no sé, no, y eso que soy la prima no me cuenta nada. Hacemos pijama, siempre es con su diario y escribiendo y no nos cuenta nada. Chicas, yo creo que lo mejor es esperar a que Princesa Vale le olvide la libreta y esperamos al momento perfecto. ¡Nunca suelta su libreta! ¡Siempre la lleva! Titi, para todo hay una primera vez. ¡Nunca suelta su libreta! ¡Nunca suelta su libreta! Llegamos todo el día esperando a que Princesa Vale suelte esa libreta Pero ha sido imposible, en serio, hasta para ir al baño la carga tiene que ser una broma Esa niña no deja la libreta ni siquiera a un lado Aunque deberíamos de aprovechar y dejamos a la niña en paz, ¿no? Y su vida privada ¿Seguro? ¿19? Porque en esa libreta está tu nombre ¿Tú cómo sabes eso? Porque alcancé a leer una vez que decía número 19 ¿Y qué más decía? ¿Qué más decía? Pues no sé, son tus... Yo ya tengo hambre, mejor dejemos esto hasta aquí Ronald, seguro también está tu nombre ¿Qué opinará de ti y de ti número 19? También está Santi parte de una Estamos todos ahí adentro ¿No les gustaría saber qué dice acerca de nosotros? Sí, qué opinará sobre nosotros Incluso yo, que soy su mejor amiga Paradlo, decidle No, 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 no lo haga Está escribiendo acerca de nosotros Chicos, es verdad que para todo una primera vez Pero tal vez la... Chicos, ya me voy, ¿ok? Espera, ¿para dónde te vas? ¿Por qué? Si todavía es temprano, no ha oscurecido Ah, pues sí, padre Pero es que me voy a escoger más temprano No puedes decirle a tu papi que pase más tarde No te vayas No, es que también tengo que hacer tareas No No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Que no te vayas Tengo que hacer tareas Vamos, Titi Yo te las hago No solo llamamos a Titi Ven, princesa, dale Es sábado Puedes hacer la tarea mañana Mañana, domingo Después de ir a misa Vas y haces las tareas No queremos apuntar los secretos O es que hay historias de los demás Ah, sí, jueguen ustedes ¿Ustedes se van conmigo o me voy sola? No, no, nosotros nos quedamos Después nos vamos Ok, sí, jueguen ustedes ahí a los chingues Chao ¿Qué es eso, vale? No, no, qué es eso, vale ¿Qué es eso, vale? Por favor No, no, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿En serio? Más tarde vamos a hacer una pijamada ¿Y no vas a estar? No, pues entonces no me vengo Tal vez no Princesa, vale Está extraña ¿En serio se va? Chicos, creo que el chisme no se va a saber ¡Se ha ido! ¡No! ¡Se ha ido! Creo que ya perdimos nuestra oportunidad de saber qué opina de nosotros No, 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 Ronald Espera, espera Se está subiendo Chicos, chicos No importa Mira, pase Ven, ven, corre No voy a perder ¿Qué está encima del sofá? ¡Oh, por Dios! ¡Qué soboso, libreta! Olvidó la libreta Esperen, esperen No llamen la atención ¿Qué es ahí? ¿La libreta? ¿Sí es? Sí Mira, ¿qué dice? Está vacía Está vacía No tiene nada No ha escrito nada No, no, no hay nada Pero si todo el día estuvo escribiendo aquí No, perfecto Es que esa libreta lo escribe con un esfero mágico Y nosotros sabemos cómo leerlo Primero, para leer el diario necesitamos una luz ultravioleta para ver qué escribe A eso le llamas luz Esto sí es una luz Niña ¡Ay! ¡Apaga eso! ¡Esto nos va a funcionar para saber qué es lo que escribe Princesa Vale ahí adentro! Bueno, vamos a leer qué es lo que dice ¿Dónde está? Aquí está Sosten la luz Ya no veo nada ¿Qué dice 19? Hay una página para cada uno de nosotros Estoy entre nervioso y emocionado ¡Lé, lé, 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 lé! Yo quiero Ronald McDonald Sí Iniciamos con Ronald Ronald debería de saber qué es un cepillo de dientes Cada vez que abrió la boca su aliento le apesta a una caca horripilante ¿Qué? Pues creo que es verdad, Ronald ¡Es mentira! Tu boca huele a caca Sánchez 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 No, no, no Sánchez Sánchez Vamos con Sánchez 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 debería calvearse, su pelo parece un estropajo viejo O una esponja con más de 100 platos lavados Creo que eso es verdad Es el cabello parece un parque de diversiones para los piojos ¡Oye! No me vea feo la boca ¡Ay, el te para esa esponjilla! ¡Pero, eso lo sabemos aquí todos! Titi Soy amiga de Titi porque me da lástima Sin mí siempre estaría sola en el colegio A veces me dan ganas de arrancarle esos hilos de cabello que se hace de peinados tan feos ¡Qué cruel! Creo que sigo yo Número 19 ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti? 19 da mucho cringe Realmente no es gracioso, sino que nos burlamos de él Me da mucha pena ajena, es un estúpido completo ¡No, no! 19, no No, no No, no Es mentira No, 19 Ustedes se ríen de este minuto No, no No reímos de tus chistes Es mentira 19, todo mundo te ama Tranquilo 19, tú eres el motivo de nuestra felicidad ¡Cállese! Uy, ok Te lo mereces Sigue Luna Va con Luna Luna a veces ni sabe hablar Y ahora que se puso esas tuercas y esos tornillos en la boca No va a poder ni pronunciar una sola palabra Y de todas mis primas es la que peor me cae Creo que estuvo muy fuerte eso La mujer barbuda ¿También está la mujer barbuda? La mujer barbuda se cree un joven astético Pero realmente parece un viejo azteca ¿Un viejo azteca? Sí, eso están diciendo acá Y dice también que está más rayado que un baño público Que ya su cuerpo ni siquiera tiene forma de tantos tatuajes que tiene A ver ¿Quién sigue? ¿Tatis? ¿Sí? ¿Tatis también está ahí? Dice Tatis ya está más tuneada que la camioneta de mi papá Cada vez la veo más engallada Quiero decirles que con el último procedimiento que hicieron en la cara La sonrisa le quedó más chueca que... Que una mandíbula Dios mío Y terminamos contigo, parce Es con Joey, son dos hojas Solo leo un poquito Si no quiero ser humillado públicamente Parce, tienes más entradas que las que vendió Karol G en su concierto ¡No se rean de mis entradas! ¡Ya basta! Parce, pienso que Karol G hizo tres fechas en Medellín y una en Bogotá O sea, imagínate Me debería de quitarse un poco del pelo de axila y el pelo de ombligo que tiene Y colocárselos ahí Además de eso, siempre utiliza la misma... Princesa Vale ¿No te habías ido? Sí, pero... ¿De casualidad no están leyendo mi libreta? Eh, princesa Vale La verdad, sí Y queremos hacerte una pregunta ¿Tú en serio nos odias? ¿Piensas todo eso malo en nosotros? Pues, parce, no te puedo mentir Ya leyeron lo que estaba ahí Y sí, sí es verdad ¿Es en serio, princesa Vale? ¡No me tiras! No, es una broma ¿Cómo que es una broma? Sí, ahí leímos lo que leímos No Ay, pero ustedes no saben que eso era una libreta falsa ¿Qué? Sí, yo sé Obviamente, es muy claro que ustedes me la estaban espiando todo el día A ver, si es una libreta falsa, ¿dónde está la verdadera? Aquí está la verdadera ¡Oh! Tienes dos Y ahí, ¿qué escribes? Pues, si quieren, vean Acá escribo cosas bonitas A ver, 19, toma Lee esta página A ver, 19, yo te tengo la luz Toma Vamos a leer La última página, digo ella Dice Querido diario, hoy fui a grabar a la casa de Parcy Y tengo que decir que fue un día increíble como todas las veces que voy Realmente siento que no son mis amigos en esa casa Si no son mi segunda familia Soy muy feliz con todos ellos Ay, ¿es en serio, princesa Vale? Qué lindo de tu parte Nos asustaste Tú también eres parte de nuestra familia y te queremos demasiado ¿Por qué es que hay una página que habla más de Parcy? No, dame eso No, es que sabes tú, güey, si estás hablando más pesada Ve, ve para acá, princesa Vale No, 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 no